Hola, ¿qué tal mi gente? Sean ustedes bienvenidos aquí a su acostumbrado live acá en CDK Maestro de Horno, Maestro de Horno. Hoy estamos por acá con una receta bien sabrosa para todos ustedes. En este día vamos a estar elaborando un pastel de pollo con frutas de Pascua. Mire, bien sabroso que va a quedar ese pastel. Bien, mire, que usted le va a dar. Este lo va a preparar en su casa y todas esas personas que usted tenga ahí en su casa o en su negocio van a quedar encantadas de a probar esa rica receta que vamos a elaborar en el día de hoy para todos ustedes. Por acá, CDK República Dominicana. Una receta bien fácil, pero mire, bien sabrosa. Los ingredientes que vamos a utilizar. Yo tengo por acá harina blanquita que tengo 500 gramos de harina blanquita. Voy a utilizar mantequilla. Mantequilla que tengo por acá. Mantequilla tenemos 116 gramos que tengo por acá de mantequilla. Tengo una unidad de huevos. Tengo agua. Tengo 75 mililitros de agua. Tengo una cucharadita de sal y tengo una cucharada de azúcar. Esos ingredientes es para elaborar la masa que voy a utilizar para el pastel, para el pastel. Pero por acá, por este lado, tengo los otros ingredientes que vamos a utilizar para el relleno. Tengo pollo, tengo manzana verde, tengo pasas rubias, tengo almendras, tengo acá tomate bien picadito. Tengo también aceitunas de rellena, tengo queso crema, tengo ya sazonador en polvo, también tengo ajo en polvo, también aceite de oliva, perejil que voy a utilizar. Y por acá tengo la cebolla, la cebolla que vamos a picar también para darle un buen sabor a ese relleno para esa tarta. Muy especial para todos ustedes desde acá, CDK, República Dominicana, aquí su amigo Cheta Rafael Torres, con el gusto, con el gusto de estar ahí con todos ustedes en este día. Bueno, miren cómo vamos a elaborar. Miren los pasos que vamos a dar o los procesos que vamos a dar muy bien para la elaboración de esta tarta. Acá, miren, yo voy a colocar la harina acá en la máquina, en el bol, acá en el bol de la máquina, harina blanquita que estoy utilizando. Voy a agregar también la mantequilla. Voy a agregar la mantequilla y estamos con mantequilla que voy a agregar. Luego voy a colocar la sal, sí, vamos a agregar sal. Bien, y vamos a agregar el azúcar. Ahí, para no confundirme, ahí estamos. Aquí agregamos el azúcar y la sal. Porque tienen las dos, miren, el uno parecido. Ay, no se confundan. Ay, no se confundan. Ahí estamos. Entonces tenemos, mezclamos muy bien la sal, el azúcar, la mantequilla, la harina. Vamos a mezclar muy bien acá. Muy bien. Mezclamos estos ingredientes. Vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Yo voy a, voy, quiero que obtener acá con este mezclado que los ingredientes que estoy aquí, que tengo en el bol, queden arenosos, queden arenosos. Muy bien, que queden arenosos, una forma arenosa, para luego agregar, señores, después agregar los huevos, los huevos, también agregar el agua que voy a utilizar también para esta receta, para esta receta que servirá como base, sí, como base o como corteza para esta tarta de pollo con frutas de pascua, con frutas de pascua. Seguimos mezclando. Es una receta bien fácil. Estamos elaborando sin ninguna complicación en el día de hoy para todos ustedes. Entonces aquí estamos, ya mezclamos la harina conjuntamente con la sal, el azúcar, también la mantequilla y ahora vamos a agregar, vamos a agregar huevo. Aquí estamos, agregamos los huevos. Muy bien. Ahí estamos, agregando los huevos. Vamos a seguir mezclando y después vamos a agregar el agua. Aquí tengo el agua, el agua fría, sí, el agua fría, helada, que estoy utilizando para la elaboración de esta masa que servirá, como ya le dije, para, para formar, sí, para formar la base para este pastel de pollo, este pastel de pollo, con esas frutas, esa combinación que vamos a tener de esa manzana verde, vamos a tener también las pasas rubias que estamos utilizando, la nuez, la almendra, para sentir el crón, el tomate, sí, el tomate, para buscar un poquito de color también y darle un toque bien, un poquito, ese ácido bien sabroso que combina con el pollo. También el queso para darle más concentración. El queso aceituna, sí, aceituna para ir buscando ese toque de esa gastronomía, de esa gastronomía europea, esa gastronomía del Mediterráneo. Ahí estamos, me voy a dar un toquecito también con perejil, sí, con perejil y aceite de oliva, bien sabrosa, que nos va a quedar esa receta para todos ustedes. Ahí ya me están haciendo, me están haciendo, ahí tienen preguntas. Tienen dos, ahí dos preguntas. Dos preguntas. La primera es, si no tengo ese tipo de harina, ¿qué otra harina puedo utilizar? Bueno, mire, estamos utilizando acá una harina suave, una harina suave. Usted puede utilizar, si no tiene este tipo de harina, puede utilizar la harina panadero de nosotros, una marca que tenemos acá, una harina semifuerte. También la gente que está en Guatemala, pueden comprar allá, si no tienen esta harina, una harina semifuerte, si, de nuestra línea, de molinos modernos. Así es, de molinos modernos. La número dos, la pregunta número dos, Chef, ¿por qué debo usar agua fría? ¿Cuál es la ventaja que tengo si uso agua ambiental? Porque estoy utilizando mantequilla y el punto de fusión de la mantequilla es muy bajo, para que la mantequilla se mantenga bien, sin que se me funda acá en la masa. Entonces, con esa frisión que estoy dando, acá con la, con la vuelta quedando, se está produciendo esa frisión y se va produciendo calor. Y ahí se mantiene la masa a una temperatura deseada que yo quiera. Así es, agregamos, seguimos agregando el agua. Muy bien, vamos a seguir subiendo un poquito la marcha, acá de la máquina, para que vaya mezclando bien esos ingredientes. Recuerde que no voy a, a que se desarrolle gluten, no, no vamos a dejar que se desarrolle gluten. Che, hay otras preguntas. Eh, para aquellos que no tienen esa máquina, ¿se puede hacer a mano? Se puede hacer a mano, van a hacer el mismo proceso, van a hacer el mismo proceso, lo hicimos acá, pero a mano. Entonces, lo que van a hacer es que van a agregar la mantequilla sí mismo, todos los ingredientes secos, van ahí formando, como flotando, y cuando sientan en sus manos, o hagan esta forma, las manos, usted va a ver que está arenosa. Cuando ya vean que esté arenosa, que esté bien integrada la grasa, entonces van a agregar, van a agregar los huevos y también el agua que tenga la masa, es decir, que lleve la masa. Entonces tenemos la masa ya lista, no mucho desarrollo, y ahí la tenemos. Mire, ya está, ya yo la tengo formadita ya, formadita. Yo veo, le espolvoreamos un poquito de harina para terminarla de trabajar en la meseta de trabajo, así, en la meseta de trabajo, en su mesa de trabajo. Muy bien, aquí estamos, no podemos desarrollar gluten porque a la hora que nosotros estemos extendiendo la masa con un bolillo, con un bolillo, no me va, no me haga resistencia, es decir, que ella se quiera devolver. Ella tiene que quedarse ahí mismo, cuando yo la extienda la masa, y ahí podemos estar, es decir, que la masa no me quede muy tenaz, no queremos que la masa no quede muy tenaz. Entonces aquí, voy a remasar, miren muy bien, yo veo que la masa no se desprende desde la meseta de trabajo, ni se queda pegada en mis manos, ya yo estoy, tengo ya que la masa está bien hidratada, es decir, que tiene el líquido que necesita. Sí, otra pregunta. Esa masa, ¿qué tiempo puede durar refrigerada? Esa masa podemos hacerla de un día para otro, sí, mejor así la hacemos de un día para otro y entonces la utilizamos, pero la vamos a llevar a la nevera, la llevamos a la nevera. Ya yo tengo esta lista, bien, papel fin, envolvemos y le ponemos un reposo ahí de media hora en la nevera. Así es, en la nevera. Muy fácil. Ahí puede durar, después de que esté hecha, puede durarle como tres días. Esta masa tiene poca grasa, no igual que una masa brisee o una masa quebrada que tiene mayor cantidad, mayor porcentaje de grasa. Entonces dura mucho más tiempo en la mitad. Ahí está, ahí está. Entonces mire, mis amigas, ustedes, mis amigos también, ya yo tengo la masa reposando allá, reposando la masa. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir organizando mejor mi meseta de trabajo. Voy a ir retirando ya la máquina porque no la voy a utilizar. Así podemos trabajar mejor la cocina. Si trabajamos bien organizadito, bien limpio, trabajamos mejor porque vamos a trabajar sin ninguna, no vamos a trabajar estresado. Así es, no vamos a trabajar estresado. Ya yo tengo el pollo, mírenlo por acá. Yo adelanté con el pollo. El pollo ha ido forma. En la, en la, en la, en la, decía ahí, en la plataforma de CDK, ustedes van a encontrar una receta de cómo realizamos, podemos realizar el pollo. El pollo empezamos primero desde cero, es decir, ¿de cero cómo? Que vamos a coger la pechuga de pollo, la vamos a hacer, la vamos a sazonar con los ingredientes que tiene ahí los sazones, la vamos a sellar. Después que la sellamos, la vamos a dejar que se sude un poquito, que se sude y después vamos a agregar los demás ingredientes y la cebolla, vamos a sofreír cebolla. Si utilizamos ajo, el ajo si es fresco, vamos a sofreír con la cebolla y vamos a ir buscando sabores, ¿verdad? Pero en este caso, yo puedo hacerla también de otra manera. Yo pongo como esta que puse a hervir, hervir la pechuga, sudar la pechuga con un toquecito de recaíto, como decimos aquí, recaíto. En otros países que, me pueden decir otro nombre, cilantro, le dicen en otros países. Entonces agrego recaíto, agregamos recao, arreglamos un toquecito de sal, de pimienta. Si tengo apio, ponemos apio también, orégano, también si tengo orégano fresco, y la ponemos a hervir, a sudar. Cuando ya yo la tengo, que ya está lista, entonces la vamos a triturar, mire, esto es medio, lo corte medio grueso, porque es para una tarta y queremos ver cuando tenemos, se vean esos pedazos de pollo ahí en la tarta cuando la partimos. Es muy bien, una buena presentación que va a tener ese relleno así de esa manera. Bueno, ya yo tengo la pechuga ya lista, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo tengo cebolla blanca, tengo cebolla blanca y vamos a cortarla en cubitos, ¿sí? En cubitos o le vamos a dar un corte brunoise. Entonces vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos a picar la cebolla en cubitos, cebolla blanca. Ah, se preguntan, ¿puedo utilizar otro tipo de cebolla? Bueno, ya eso está ya al gusto de todos ustedes, pueden utilizar la cebolla morada también o la cebolla amarilla, ustedes pueden utilizar. Eso no va a variar la receta. Ya tenemos la cebolla picadita. Ah, no puedo, no me gusta la cebolla. No la utilice, no, si usted no quiere no la eche. Bueno, está bien. Entonces aquí vamos, picamos muy bien la cebolla en cubitos o un corte brunoise, ¿verdad? Ah, me gusta mejor pasar la cebolla por un triturador de alimentos. También lo puede hacer. La puede licuar también. La puede rayar también. Esas son opciones que usted puede hacerla, puede realizarla con la cebolla. ¿Qué hacemos? Agregamos la cebolla aquí en el pollo. Muy bien. Recuerde que aquí estamos realizando el relleno para esa tarta. Vamos a ir limpiando muy bien el área. Bien. Retiramos por acá. Vamos a ir colocando de esta manera. Entonces vamos a seguir agregando, agregando los demás ingredientes. Este es opcional. Si usted quiere, le agrega queso crema o si no, no le agrega. Entonces aquí estamos. Este es opcional. Agregó queso crema. Me gusta realizarla con queso crema porque me queda más, más, como más jugosa el relleno. Entonces mezclamos muy bien el queso crema. Aquí tenemos ya el pollo, como ya le dije, pechuga de pollo, ya lista. Ya la preparamos a vapor con cebolla. Ya tengo el queso crema. Vamos a seguir agregando más ingredientes. Acá tengo aceite de oliva. Vamos a agregar aceite de oliva. Una, dos, tres, cuatro, cinco cucharaditas de aceite de oliva. Le agregamos. Vamos a mezclar. Muy bien. Procedemos ahora con el tomate. Tomate triturado. Aquí tengo el tomate triturado. Miro acá. Agregamos el tomate. Mezclamos de nuevo otra vez. Vengo con la manzana. Aquí tengo manzana en cubos. Manzana verde. ¿Por qué utilizo manzana verde? Para que tenga un toquecito de acidez. Ahí esa tarta tenga un toquecito de acidez. Pero bajamos la acidez acá con las pasas. Aquí tengo las pasas que voy a utilizar. Agregamos las pasas. Julias. Puede ser negra también. Esa es la opción de todos ustedes. Aquí tengo las aceitunas rellenas que tengo por acá. Agregamos la aceituna rellena. Vamos a agregar un toquecito acá de ajo en polvo y también un toquecito de sazonador en polvo. Esta opción de ustedes. Si ustedes quieren, también agregan un toque de pimienta. De pimienta blanca. Ahí también a ese relleno. Seguimos con el relleno. Muy bien. Bien. Entonces, tengo por acá almendras. La almendras la ponemos a, la vamos a saltear en una, en un sartén, en una sartén para que se deprenda el aceite. Si se deprende el aceite de la almendra y nos quede mejor sabor acá en, en el relleno. Ya tenemos las almendras. Ahora tengo por acá perejil, perejil picado, que voy a agregar el perejil. Muy bien. Y aquí tenemos ya el relleno listo. Este relleno de pollo. Si, de pollo. Y le voy a agregar entonces el toquecito de sal. Un toquecito de sal. Muy bien. Y vamos a ir retirando. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Muy bien. Ya yo tengo el relleno listo. Si me pueden enfocar, mire como ya tengo el relleno. Mire que, como se ve ese relleno para esa, esa tarta de pollo con frutas de pascua. Mire que bien, como se ve ese colorido. ¿Verdad? Bien. Y ese aroma que se deprende de esos ingredientes totalmente natural. Ahí estamos con relleno. Vamos limpiando área. Entonces, ahora vamos a venir ahora con a formar la tarta. Si vamos a formar la tarta. Pregunta si tienen, por favor, la pueden realizar. La pueden realizar. Por confirme. Acá. Estamos bien. Tienen pregunta. Pueden realizarla. Ahora. Entonces, yo tengo por acá el molde que voy a utilizar. Será este molde de tarta. Tengo por acá ya previamente engrasado. Ya está engrasado. Tengo también la tarta. Es decir, ya la masa la extendí para ir adelantando el proceso. Acá te saben cómo es este medio de televisivo. Este medio de los likes que un poquito rápido que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, ya yo la tengo. Miren cómo este tengo la extendí la masa. Un bolillo o un rodillo de cocina. Extendemos la masa y le vamos a dar, señores, le vamos a dar un grosor. Le vamos a dar un grosor de medio centímetro. Un grosor de medio centímetro. Y aquí yo la tengo lista también. Bien. Aquí está lista ya. Y vamos a colocarla en el molde. Vamos a colocarla en el molde. Acá en el molde. Aquí la tenemos. Sacamos el aire que se produce. Entonces, aquí estamos. Vamos a ir dándole forma. Bien. Ya tenemos el molde ya cubierto ya con el primer disco de la tarta. Luego ahora vamos a agregar. Señores, podemos darle un toquecito. Podemos picar con un tenedor. Un tenedor para que no se nos hinche la masa. Y ahí estamos. Vamos a colocar el relleno. Vamos a colocar el relleno. Vamos a ponerlo por acá. Se enfoque bien. Acá el relleno lo vamos a colocar. Estamos colocando el relleno del pollo, de las frutas de Pascua. Estamos dándole forma. Muy bien. Vamos a ponerlo. Acá un poquito. Hacemos presión. Colocamos el relleno. Llegamos el área. Llegamos. luego ahora vamos a colocar vamos entonces a los bordes le vamos a colocar un poquito de huevo vamos a avanzar a pintar por acá los bordes para cuando coloquemos la otra capa, el otro disco si suyo de 6 años que le envía saludos de 6 años Alán de 6 años le manda saludos no se pierde uno de sus likes Alán ese va a ser chefe ese niño va a ser chefe le gusta mucho la cocina eso es un seguidor ese muchacho siempre está con nosotros y participa también en la actividad que tenemos con los niños ¿verdad? él siempre está presente ahí saludo mi querido niño desde acá CDK tu amigo chef desde acá un abrazo bien fraternal para ti así es bueno mira agregamos agregamos las almendras también por acá por aquí agregamos almendras para que se sienta ese cron se sienta ese cron ahí de las almendras ya tengo la otra capa que le voy a colocar encima sí vamos con la otra que le voy a colocar encima mirela acá bien vamos a cubrir cubrimos le vamos entonces ¿qué hacemos? esto lo vamos a entrar lo vamos a colocar para dentro y vamos a hacer en forma de un repulgueo sí vamos a hacerlo así de esta forma dale forma dale dale sí como ya tenemos que hacer vamos a hacerle esto le llamamos cuando hacemos este hoyito en la tarta podemos hacer un hoyito en el medio le llamamos chimenea chimenea podemos hacerle un hoyito acá yo lo voy a hacer mejor lo voy a pinchar con el tenedor ahí eso es para que el vapor el vapor salga de la tarta sí y pueda quedar mejor cocida ya la tengo ahí mire como estamos ahora luego vamos a untarla sí vamos a pintarla con huevo pintamos muy bien con los huevos aquí o el huevo agregamos un toquecito de sal sí le podemos agregar también un toquecito de leche también o si no te puede también utilizar la yema de huevo sola y le agrega un toquecito de leche un toquecito de sal entonces vamos a decorarla sí vamos a decorarla yo estuve sacando figuritas acá con en forma de árbol de navidad árbol de navidad aquí pinito de navidad y vamos a colocar vamos a colocarle aquí mire vamos a colocarle de esta manera los pinitos de navidad y vamos a ir dándole forma muy bien estamos colocándole la receta quedará está ya ahí subida ya en la plataforma de CDK RD el video se queda grabado de cómo estamos realizando esta receta los pasos que estamos dando algo para la realización de esta receta y continúo dándole esta decoración con esto esta forma de pinos estos pinitos de navidad en esta forma muy bien continuamos muy fácil de elaborar y aquí mire cómo estamos no hay complicación para la elaboración de este pastel de pollo con un pastel frutas de pascua agregamos colocamos esta forma de forma con este molde hicimos esta estrella y se la colocamos encima ¿verdad? entonces vuelvo acá y le pincho otra vez con un tenedor muy bien ya lista hacemos una presioncita bien acá y volvemos a pintar sí con la brocha de cocina y mire y mire cómo ya la tenemos lista ya la tenemos lista la tenemos formada vamos a ir retirando por favor estamos limpiando área por favor acá estamos muy bien mire cómo ya yo la tengo formada mire qué bien espino como se ve ahí ahora vamos a llevarla al horno vamos al horno y vamos a hornear a una temperatura de 170 grados celsius 170 grados celsius por un tiempo de 35 a 40 minutos de 35 a 40 minutos ahí estamos la vamos a llevar al horno ahora vamos a llevarla al horno bien 35 minutos ahora yo quiero saber de todos ustedes cómo le está pareciendo nuestra receta en el día de hoy una receta muy especial para esta temporada un regalo de CDK República Dominicana para que usted puedan disfrutar ahí puedan disfrutar esa receta con sus amigos con sus familiares también si tienen su negocio usted pueden colocarla ahí en su negocio si pueden agregarla también en su plata en su en su en su en su menú si de receta en su menú de receta ustedes pueden agregar esa tarta de pollo con frutas de pascua bien sabrosa una combinación bien perfecta que se logra con la mezcla de todos estos ingredientes o que buscamos que esos ingredientes combinen muy bien señores combinen muy bien para esta tarta de frutas yo tengo ya una lista por acá ya horneada tengo yo una lista ya horneada y la por acá ya lista luego que ya le damos horneamos tiene que quedar con ese color ese color si y horneamos le dan los 35 de 35 a 40 minutos 170 grados celsius y la van a tener señores ahí bien horneadita así como está esta con esa presentación y ese color ese color que apetitoso que le logramos así con esta tarta de pollo con frutas con frutas de pascua vamos a ver si tienen algunas preguntas si aquí le hacen una pregunta que de que otro relleno pudiera usted hace mire usted puede realizar esta tarta de cerdo si de cerdo puede utilizar la de cerdo si le si quiere de res puede utilizar la de res ahora no quiere carne si no quiere carne vamos a realizar la contuna vamos a realizar la contuna también puede realizar la contuna relleno que usted desee usted puede rellenar esta masa es es una masa base si una masa base para usted rellenarla con lo que usted desee ah la quiero hacer dulce bueno usted puede hacer con esto un pie de manzana también puede agregar la manzana también y también ahí sigue ah no quiero manzana agreguele uva todo lo que usted quiera o puede realizar con esta masa es una masa que se presta para todos en estufa che en estufa que tiempo puede de tiempo de hornear y que temperatura mire el tiempo de estufa va a depender como es la concentración del calor del calor que se pueda producir ahí en el horno de su estufa entonces usted trata ahí de una temperatura que no sea muy alta si tiene un termómetro o si su su estufa tiene un termotato usted la va a poner la va a poner a 165 grados 165 grados y va a estar chequeando de 30 a 35 la cuando está bien dorada por encima y ya la masa otra vez dorada ya la ya está lista vamos a ver más preguntas che luego que el producto que la tarta está elaborada pero está sin hornear se puede guardar en el refrigerador y por qué tiempo congelador vamos a llevarla al congelador recuerde que estamos utilizando pollo y para que no se nos contamine muy rápido ese pollo lo congelamos y luego luego la vamos a llevar al horno vamos a dejar que se congele un poquito un tiempecito y después la llevamos al horno así es tenemos más preguntas dice que la tarta es es rápida de elaboración si es rápida de elaboración muy rápida de elaboración no hay complicaciones la gracia gómez le envía saludos siempre nos siguen todos nuestros nuestra amiga fiel ahí nuestra seguidora fiel la gracia gómez la gracia gómez saludo para usted desde acá muy especial desde acá de su amigo chef rafael torres y también el que está al frente mío allá anastasio de rosa nos están siguiendo desde guatemala salvador méxico y todos esos países tenemos guatemala gracias a la gente de guatemala el salvador gracias por estar con nosotros méxico gracias también new jersey también está con nosotros gracias dice que le hace falta su harina blanquita le hace falta su harina blanquita pero le estamos llevando la receta acá le estamos llevando la receta si así es la receta con harina blanquita desde acá república dominicana un regalo de molinos de los amas molinos de los amas vamos a ver que mantenemos por ahí bien entonces che todo está muy bien muy la explicación fue muy clara gracias por estar con nosotros gracias gracias por estar con nosotros si bien bueno mis amigas mis amigos de toda parte del mundo que nos están viendo gracias por estar con nosotros desde acá su amigo checa rafael torres le manda un abrazo fraternal virtualmente para todos ustedes que dios les bendiga y nos vemos en otro live por acá cdk república dominicana ahí lo dejo con esa imagen con esa bella imagen esa tarta así es de esa tarta muy bien ahí nos vamos que que me están haciendo señas que la parta vamos a partirla vamos a partirla antes de irme para que vean vamos a ver vamos a partirla muy bien mire cómo está mire qué manejable aquí estamos vamos a partir la tarta aquí le tengo su buen pedazo de la tarta que hemos elaborado mire ahí qué presentación qué apetitosa está ahí estamos mire ahí qué ricura como dicen los italianos mamma mía nos vemos señores gracias por estar con nosotros los 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 los